¿Qué pasa, berraquitas? ¿Qué pasa, berraquitos? Berraquitas, ¿lloráis mucho vosotras? ¿Y berraquitos vosotros también lloráis? ¿Quién llora más, las mujeres o los hombres? A ver, estadísticamente la mujer. Estadísticamente, ¿no? Estadísticamente, sois más emocionales. Sí, que verdad, a veces sí. Tenemos más sentimientos, más corazón. ¿Habéis visto? Yo ahora mismo es como que... Ha pasado una vez. Literalmente. Ángel Aguilar... La llorona. Me encanta cuando se queda así en frío. La llorona. Ja, 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 ja. Ah, me encanta el sonido, tío. Precioso, precioso. Precioso. Esta se puede hacer una canción solo con el sonido, ¿eh? Estoy empezando a entrar en tránsito. Salías de un templo un día, llorona, cuando al pasar, yo te vi. Salías de un templo un día, llorona, cuando al pasar, yo te vi. Hermoso, ¿eh? Hermoso, huipi, llevaba llorona, que la virgen te creí. Hermoso, huipi, llevaba llorona, que la virgen te creí. Ay, de mí, llorona, 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 de un campo lirio. Ay, de mí, llorona, 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 de un campo lirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. Qué bonita. Qué cosa roncilla, ¿eh? La llorona, ¿no? No sé qué tienen las flores, llorona las flores, De un campo santo. No sé qué tienen las flores, llorona las flores, De un campo santo. Que cuando las mueve el viento, llorona, aparecen. Están llorando, que cuando las mueve el viento, Están llorona, parece que están llorando. Ay, de mí, llorona, 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 llévame al río. Oye de mí, llorona, llorona, llorona Llévame al río Tápame con tu reboso, llorona Porque me muero de frío Tápame con tu reboso, llorona Porque me muero de frío Tápame con tu reboso, llorona Tápame con tu reboso, llorona Tápame con tu reboso, llorona Me muero de frío La misma? Como la vida y la muerte Primero que nada, esta mujer tiene un voz a rock Tiene una voz muy especial Es preciosa la voz que tiene Es una canción que te relaja Incluso podrías entrar en estado zen Impresionante Y la voz también acompaña Es que todo en general Es que estoy alucinando todavía Te lo prometo La llorona es la muerte Es la muerte, no? La muerte y la santa, no? La santa? Si, ella es la santa Como pidiendo, sabes? Y luego la muerte, sabes? Cuando la ha tocado Y dices, hostia, tío Como que la muerte llega, no? La muerte llega Si Increíble, te lo juro Es una canción muy bonita Pero muy, 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 muy bonita Y si no la habéis recomendado tanto Es algo especial esa canción allí en México Joder, pues tiene que ser especial Yo creo que para el día de los muertos Es lo que me da a mí la sensación Lo que quedo yo como gilipollas También te lo digo Cuando vemos el título La llorona No, es de llorar Lo primero que he pensado Es que, lo siento Pero es que Estas mentes no dan para más Si, si, si Somos así de simples Pero Te lo prometo que es espectacular Pero eso es lo bueno de la música Que te sorprende Pero me siento relajado Si, yo también Te lo prometo Me siento muy relajado Yo ahora mismo voy a dormir Wow, es que he entrado Te lo prometo, eh? Estoy muy relajado Incluso es una canción Que te la pones para dormir Y cuando entres en estado zen Yo te digo que se te refleja Estoy 100% seguro Que se refleja, sabes? Es espectacular, de verdad, eh? Espectacular Gracias chicos por las recomendaciones Muchas gracias Un beso enorme, eh? Siempre nos recomendáis música Molona, molona, eh? Te lo juro Increíble Increíble ella Increíbles vosotros Increíbles nosotros También Eso siempre Eso que nos falte Adiós chicos Un besito Chao